Hola, bienvenido a tu canal de entretenimiento, Periódico Viral. Difundieron un video previo a la agresión de Heidi Infante. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Heidi Infante, nieta del ícono del cine mexicano, Pedro Infante, sufrió una agresión sexual el pasado 4 de marzo por parte de un sujeto que estaba en aparente estado de ebriedad. Los hechos quedaron registrados en un video que se viralizó en redes sociales. El agresor de nacionalidad cubana, quien tras lo sucedido fue identificado como Gian López Semanac, se subió a una tarima donde estaba cantando Heidi Infante interrumpiendo la presentación, por lo que la cantante pidió que lo bajara. Para alejarlo, la intérprete le dio una palmada intentando que se apurara, pero esta fue respondida con un tocamiento indebido en sus partes íntimas. Infante reaccionó golpeando a su colega cubano iniciando así una pelea que, incluso, tuvo que ser detenida por los demás integrantes del grupo y miembros de seguridad. Aunque la mayoría de los usuarios de redes sociales exigieron a las autoridades correspondientes que se tratara el caso de la agresión en contra de las mujeres, hubo quienes comentaron que la cantante también lo había violentado con una nalgada. De acuerdo a varias versiones, el sujeto formaba parte de la agrupación, pero esto ya fue desmentido por la misma Heidi Infante. Revelan nuevo video previo a la agresión de Heidi Infante. El momento previo a la agresión fue difundido por un usuario de TikTok. En el fragmento audiovisual se ve el momento exacto en que el artista se sube al escenario para cantar ocasionando la molestia de la nieta de Pedro Infante, quien en primera instancia dejó pasar por alto la situación. Posteriormente, le pidió que saliera del escenario y que no la tocara, pero el sujeto siguió queriendo llamar la atención bailando y tocando a los miembros restantes de la banda. Fue ahí donde ocurrió el momento en donde Heidi fue golpeada. Este nuevo video demostraría que el presunto culpable no se encontraba bajo los efectos del alcohol o de ninguna otra droga. Se brinca así al escenario como si nada, se pone a cantar. Yo me molesto porque digo, ¿qué está pasando? Lo veo muy alterado. Se nota luego cuando una persona es borrachita o adicta o así, explica. Yo le pido que se baje. Empieza a agredirme ahí con su forma de cantar. Con tu forma de moverse reveló Heidi en entrevista con Azucena Oresti. El hombre fue detenido y la cantante hizo su denuncia tanto en redes sociales como con las autoridades y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, SSC, de la Ciudad de México. Realizó la suspensión de los dos elementos policíacos que estaban a cargo de la seguridad del show, pero el agresor fue liberado horas después. ¿Quién es Heidi Enfante? Esta artista mexicana, nacida en 1978, es la nieta del aclamado actor mexicano Pedro Enfante, icono del cine de oro mexicano, hija de América Enfante. Dentro de su carrera se encuentra ser coristas de artistas como Lupita de Alesio, Lucero, Mijares, Ricardo Arjona y José José, además de haber concursado en el Viao Edition La Voz México. Además de cantante, es locutora y actriz, participando en campañas para radio, televisión y doblaje, además de ser participar en el gremio conocido como La Vapayasa. Fue en 2019 que emprendió su proyecto musical llamado Eidos Infante y La Nueva Sonora, con el que realiza giras por varios estados de México. Ningún hombre puede tocar a una mujer, esto me pasó el sábado 4 de marzo, y es lo que quiero que escuchen las mujeres. Entonces, denuncien, no se dejen, aunque sea detrás de la puerta de un departamento o casa. No pueden pasar esto, de ningún país fue lo que comentó al respecto de la agresión que sufrió. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete, activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula.